Repsol ha alcanzado un acuerdo para la venta de su participación del 20,72% en el capital de gas natural a Rioja Vizcos Air Holdings, una sociedad controlada por fondos asesorados por CVC, por un importe total de 3.816,31 millones de euros, una operación que reportará la petrolera plusvalías de aproximadamente 400 millones de euros. En concreto, Repsol se desprenderá de un paquete de 285 millones de acciones de gas natural a un precio de 19 euros por título, según ha informado la compañía presidida por Antonio Brufao a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De esta manera, el precio acordado por Repsol con CVC para la venta de esta participación supone una prima del 4% sobre el precio de cierre de cotización del pasado miércoles de las acciones de gas natural fenosa de 18,28 euros y el mismo precio que abonó hace más de un año y medio GIP a la petrolera por la compra del 10% en la gasista. El cierre de la operación está supeditado a la obtención en un plazo no superior a seis meses desde la firma del contrato de la autorización de las autoridades competentes en México, Corea del Sur, Japón y Alemania a la operación de concentración que en dichos mercados supone la venta. Además, debe contar con la no oposición expresa o tacita del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial, entre Sur y Service, en el mismo plazo no superior a seis meses. Asimismo, está condicionada a la firma por CVC de un contrato entre accionistas con Criteria Caixa y GIP 3 Canary 1, los otros dos socios mayoritarios de gas natural fenosa, no más tarde del 22 de marzo, así como al nombramiento no más tarde de la fecha de cierre de la compraventa de tres personas designadas por la Sociedad del Fondo Británico como miembros del Consejo de Administración de la Gasista, en sustitución de los otros tres representantes con los que actualmente cuenta Repsol en el máximo órgano de gobierno. Repsol, que presentará la próxima semana sus resultados de 2017, actualizará en esta primera mitad del año su plan estratégico, que lanzó en octubre de 2015 y que está vigente hasta 2020, con el fin de adaptar su hoja de ruta.